El primer paso para quitar la puerta es desatornillar las bisagras del marco. Una vez aflojadas, usamos una palanca para separar la puerta del marco. Después de quitar la puerta, removemos los marcos con un martillo y una barra. Usamos una sierra para cortar los tornillos que se han roto y que no pudimos eliminar. Una vez que hemos quitado correctamente la puerta vieja, se toman las medidas y el marco se ajusta para la nueva puerta. La pared de la casita se corta al tamaño correcto para el marco de la nueva puerta. La madera 2x4 que servía de base a la antigua puerta también se retira para dar paso al nuevo marco. Ahorita lo que estamos haciendo es instalando la puerta. Lo que tenemos que poner son cuñas para que estar seguros que quede cuadrada. Lo que vamos a hacer es poner unas arriba, a medias y abajo. Lo mismo acá atrás. Lo que vamos a hacer es estar seguros que las pongan donde va la manilla para que agarre un poco de soporte. Ahora, para quebrar esta, lo que hace agarrar a su navaja, lo corta atrás y lo quiebra. Ahora, vamos a hacer lo mismo a estas. Ahora, lo que queremos es estar seguros que la madera contrachapada nos quede a ras del cuadro de la puerta. Por la razón que vamos a poner un marco alrededor y queremos que nos quede parejo. Acabamos de poner los paneles. Ahora lo que vamos a hacer es poner marcos en la esquina. Ahora, que pongamos el marco de enfrente, una de las cosas que queremos estar seguros es que cubremos la línea de enfrente. Ahora, una de las cosas que queremos hacer es cuando esténos clavando para abajo, que la tabla nos quede a ras de la tabla que pusimos primero. ¡Manolo! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, estoy feliz. ¡Qué maravilla todo lo que has avanzado! Te gusta. Sí han estado trabajando duro yo y los muchachos. ¡Qué bueno! Se ve súper buena esta madera. Sí, como te dije, evidente la lluvia, el sol y todo. Me ve resistente y me encanta que es igualita a la casa, combina perfecto el amarillo. Me parece que va a quedar maravilloso. Está bien. Puerta nueva. Puerta nueva. ¡Qué éxito! Bueno, yo me fui de compras y traje todos los materiales que me pediste. Para la barra. Sí, vamos a ver la barra, a ver qué tal. Bueno, vamos. Dale. ¡Qué éxito! Ya tenemos una casita con madera nueva, perfecta para que todo lo del campamento esté protegido. Y ustedes no se vayan porque cuando regresemos vamos a aprender cómo hacer un bar para entretener a sus amigos. Así que no te pierdas SOS Salva Mi Casa porque las familias latinas te lo merecen. ¡Gracias!